Gañongo Sumado a otros raperos aquí a estudiar la hidrografía Pa' que aprendas de tu isla, pa' que cuides todos tus ríos El huecosillo, ojo es agua Los chicos cantarranas La vida se llegó a la tierra Te hablo de una forma mágica Rosolina de mi cuerpo, amor para mi huerto La sangre de malanga y su puesto es bien Un preocupado viene abuelo en sí Por hacerte la conciencia a ti El agua hay que cuidarla, nunca contaminarla Si aprendes a llorarla, tu vida será larga Sepan que estoy venerando el río Estoy protegiendo el agua dulce ¿Dónde están los manguarís? Se extinguió el manate Ya no saco calandraca, no pesco más pia Sepan que estoy venerando el río Estoy protegiendo el agua dulce Sepan que a la abuelo no gustáis Lo que la almendara extraña A Gerardo lo llamáis Está llorando el caciguagua Sepan que estoy venerando el río Estoy protegiendo el agua dulce Sepan que estoy venerando el río Estoy protegiendo el agua dulce Ahora que aprendas lo que no sabías Asignatura obligatoria en estos días Ecología Sepan que estoy protegiendo a la canaria Está escaseando el agua El hábitat de ranas y jicoteas Si no lo cuidas estás matando a Dorotea Jugándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento El cuije va a bajar a la ciudad Va a acabar con la maldad Este río es que el infierno ya Jugándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento Abuelo llamando a Cantarrana Mordazos Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Jugándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento Llamo a Bullen, Cañongo Ojo de agua, el hueco Cubándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento Llamo a Lucillo y a Cantarrana La seive fuerte, la seive bacana Cubándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento H pa'o chum, H pa'o ya Fanguito siempre en punta buscando a Yemaya Cubándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento Fórmula mágica, H2O Druida, pincha, agua, río Jugándose en la red de la La mamá pa' tu pensamiento Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Agua y jabón